Vamos a conversar un poco del tiempo pasado, a veces decimos fue mejor, pero en este caso nuestros artistas empezaron de abajo, no fue mejor para ellos superarse. ¿Con quién? Ustedes lo han dicho, porque es verdad, y hoy vamos a conocer pasajes de la vida de estos personajes que no se conocen, que no se conocen así nomás y que definitivamente marcaron una época y hoy se sabe porque tienen fama y fortuna. Época trascendental en sus vidas entonces. ¿Con qué personaje? Quiero saber, es un artista, cantante, ¿quién es? Vamos a hablar de Mauricio Tiescanseco. ¡Qué lindo! Como le dice popularmente, el pisero. En fin, mírenlo allí chiquito, este gordito travieso, que vivió en San Juan del Urigancho, ¿no es verdad? Tuvo una infancia muy, pero muy difícil, muy complicada, yo les cuento, él jugaba con su trompo, se bañaba con sus amigos en el río Rima. ¿En el río Rima? Así es, y luego para recursearse, para recursearse vendía marcianos. Marcianos. Eso es verdad, chups, chups, esos marcianos de fruta, claro. Claro, por supuesto, yo los comía también. Claro que sí. ¿Te ha contado algo o es que tú has recopilado datos? Hemos estado investigando, hemos estado investigando sobre la vida, no sé, orto culta de Mauricio. No, y él empezó el negocio de las pizzerías, finalmente le hizo una cadena y ahora tiene su fundación. Y ya que hablas de la pizzería, ya que hablas de la pizzería, tú sabes que su primera pizzería la tuve en San Juan del Urigancho y sus ingredientes son los queso y jamonada. Nada más. Americana, americana. Así es. Y así le compraban, ¿no? Así empezó. Y ahí un poco empezaba a mostrar ese espíritu, pues, empresarial. Esa es maravilloso, ¿no? Qué gusto de verdad nos da cuando la gente destaca, de abajo nomás se levanta y ahora todo lo que tiene, ¿no? Y lo comparte. Eso, eso fue antes. Es empeñoso. Es una vista espectacular al mar. Mira a la Dailín disfrutando de las comodidades varias. Mira a la vecina con agua purificada, no puede ser. Qué barbaridad. Es bien, ¿no? Tiene una camioneta Hammer, además de otros vehículos. Como saben, tiene cuatro hijos. Se lo presta la chica. Las mujeres más bellas de este país. Han estado con él. Han compartido sentimiento y amor con Mauricio. Tiene además 40 restaurantes rústicas. Wow, ese departamento es todo mi colegio. Por todo el país ha crecido rústica porque también es en Trujillo. Yo sé que estén odiando. Una cadena muy importante, como ustedes la pueden ver. Y definitivamente esto demuestra que no todo tiempo pasado fue mejor, pero con lucha y esfuerzo se coincide. Sería un empresario ejemplo para ti, entonces. Sí, indudablemente, claro que sí. Un empresario. La ciudad de San Mauricio, que viene mañana la secuencia. Hoy es su día. Hay que resaltarlo. Vamos con Michelle. Michelle Soifer. Michelle está por acá también en la tarde. A ver, Michelle Soifer. Uy, Michelle Soifer. ¿Cómo fue su infancia? ¿Tú qué sabes? Esta chica, esta chica que nació en Ventanilla, que nació en Ventanilla, como ustedes saben, no, humilde, una familia muy humilde. Ella se fue con sus papis a vivir en Estados Unidos. Claro, ella radicó allá. Radicó por allá. Entonces, ¿cómo cachueleaba Michelle Soifer? Cachueleaba en algunos restaurantes, ¿no es verdad? Por allí recolectaba cerezas. Ay. Recolectaba cerezas. No, y trabajaba, tenía distintos cachuelitos. A los 14 años, despacio el dato, a los 14 años se enamoró de una persona cuatro años mayor que ella. A los 14, dices tú. Se casó en los Estados Unidos. Y ahora, ¿cómo está Michelle? Es una estrella de la televisión. Michelle Soifer, luego de participar en Hijas de Su Madre y algunas otras subgrupaciones como Alma Bella, destacó y miren. Ella destacaba, ¿verdad? Yo siempre la vi, también tengo un juego medio así clínico y la vi de verdad, mira ahora cómo ha triunfado. Un éxito temperamental ha destacado. La casa de la planicie. La casa de la planicie. ¿Cómo es? La Soifer se... La Soifer se mudó de Ventanilla a la Planicie. A la Molina. Y a la Molina, ¿no? A la Molina. Está bien, está bien. Además tiene sus fans por ahí rondando a Michelle Soifer. La quieren mucho, te digo, a la Leona. Tiene una cancha de fútbol. Y además está soltera, será la soltera codiciada. Y han visto que tiene un departamento lleno de comodidades. Ah, ah, ah. ¿Ah? Con lago es la vista de su casa. Con una vista, la laguna y la Molina. Pero es impresionante realmente. Bien por ella, el éxito lo ha conseguido. Se lo ganó. Oye, y en lugar de los hombres, en el caso de los futbolistas peruanos que radican en Europa, etcétera, han destacado muchísimo. El caso de Paolo Guerrero es un ejemplo también, ¿no? Ahora en Brasil. Un ejemplo a seguir. Paolito con Doña Peta en Chorrillos. Claro, este Chorrillo. Paolito que iba a comer menú a los distintos huequitos en Chorrillos con su mamita. Ay, qué rico. No hables de comida. Humilde, pobre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fue básicamente por el punto honor y el esfuerzo de la mamá, chicas. Los padres. De Doña Peta. Es muy importante siempre, ¿no? De Doña Peta. Doña Peta que tiene un carácter y un temperamento que ya todos conocemos, la que sacó este chico adelante. Con disciplina. Con disciplina y con varios ajos. A lo Natalia Málaga. A los ajos y cebollas y todo. A lo Natalia Málaga. Lo difícil que es hacer una carrera futbolista y destacar en el mundo como lo ha hecho. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es su presupuesto? Mucho, pero ahora, ahora Paolo Guerrero gana aproximadamente el espacio, el talán. ¿Cuánto de espacio? En el Corinthians, 350 mil dólares mensuales. Brasil. Una miseria. Tiene Lamborghinis. Wow. Tiene Audis. Todo. No es cierto. Tiene unos autos que son espectaculares, que están cotizados aproximadamente. Bueno, y tiene un gran corazón, porque lo que se sabe es que es muy solidario. Tiene ONG, sí, es importante. Sí, él es perfil bajo, pero sí, como tú dices, Sofía, apoya bastante. Siempre se ha caracterizado por la UNICEF también. Tiene caballos de carrera. Es un seguidor y amante de los caballos de carrera. Siempre se le ve en el hipódromo, ¿no? Y ha hecho hartos comerciales también. Todo ha hecho. Es figura de marcas y de comerciales. Sí, mismo, chiquita. Por supuesto. Además, Paolo Guerrero es el símbolo, no solamente de marcas, sino de muchas, de muchas... Muchas empresas, ¿no? Que lo requieren. Y algunos artistas que han hecho también comerciales para muchas marcas. Ser protagonista de comerciales. Ahí están, además, los artistas. Hola. Uno de los deportistas más solicitados para la publicidad es la estrella del Corinthians de Brasil, Paolo Guerrero. Debido a su gran desempeño con la selección nacional y en su club, el depredador no solo se ha convertido en un fenómeno del balompié. Solo basta dar un vistazo a la televisión para saber que Paolo es la nueva estrella de los comerciales. Es muy difícil que Paolo no guste como referente, porque es un tipo íntegro, ¿no? Los futbolistas están muy mal listos, ¿no? Sin embargo, Paolo Guerrero es una excepción a la regla, ¿no? Es así que las marcas lo quieren como imagen institucional. Entre la lista de anuncios que ha hecho el futbolista figura una marca de vitaminas. Oye, vitaminas hasta de cerveza, ¿no? Que es algo como que uno no lo digiere, pero lo hace. Ha hecho comerciales como el arroz, de todo, de todo tipo. Querido por las marcas, querido por la hinchada. Y querido por el Perú. Y querido por el Perú entero. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con...